Bueno, eso lo estamos investigando. Efectivamente hubo una situación el día de ayer. De ese hecho tuvimos dos personas capturadas por porte ilegal de armas y municiones. Después incautamos tres armas de fuego, dos, una escopeta, una pistola y un revólver, que en el momento de que acudimos nosotros como institución, al lugar de los hechos, pues estas personas no acreditaron la procedencia legal de estas armas de fuego. Estas personas fueron colocadas a disposición de autoridad competente y hay un proceso, es un proceso que ya tengo entendido que se viene desde hace mucho tiempo, donde hay un tema ahí por linderos, por tema de tierras, pero pues eso es lo que debe definir es el inspector de policía y obviamente como nosotros como policía, pues acompañar para que no se presente ninguna situación especial que pueda afectar a nuestros ciudadanos, tanto de un lado como del otro. Nosotros somos muy imparciales como institución y trabajamos es que no le afecte a ninguno de los funcionarios que se encuentran en estos sitios. Nosotros digamos que eso no lo evaluamos nosotros, nosotros lo que en el momento es que llegamos al lugar que nos solicita a nosotros como policía, es que requerimos a estas personas y las personas que portaban las armas de fuego no tenían ningún tipo de documentación. Eso sí obviamente lo atendemos y por eso es que judicializamos a estas personas. Dependientemente lo otro, lo que haya podido pasar, pues eso lo determinará un fiscal durante la colocada disposición, la puesta a disposición de estas personas y las diferentes audiencias que se realizan para formalizar la captura de estas dos personas. Gracias. 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 Gracias.